¿Qué es la maestría en Ingeniería y Ciencia de Materiales? La maestría en Ingeniería y Ciencia de Materiales se ofrece en la Universidad Católica desde el año 2002. Actualmente es la única maestría en el Perú que ofrece una sólida formación teórico-científica para un amplio espectro de materiales. Está conformada por cuatro unidades de la Universidad Católica, como son la Especialidad de Química, la Especialidad de Física, la Especialidad de Ingeniería Mecánica y el Instituto de Corrección y Protección de esta universidad. Está dirigido tanto a científicos como a ingenieros. Entre nuestros alumnos tenemos gente de la Especialidad de Ciencias Químicas, de Ciencias Físicas, y en cuanto a los ingenieros tenemos especialidades de Ingeniería Mecánica, Metalúrgica, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Industrial y otras ingenierías afines a las áreas que trabajan con materiales, como pueden ser la Ingeniería Electrónica o la Ingeniería Civil. Este programa ofrece a los alumnos una sólida formación teórica o práctica en los diferentes aspectos de los materiales, ya sean estos metálicos, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. El alumno podrá profundizar en dos aspectos importantes de los materiales. Uno de ellos es la estructura química y el otro es el procesamiento de los materiales. El alumno tendrá todas las herramientas necesarias para desarrollar nuevos materiales, abarcando las diferentes etapas que esto involucra, desde la síntesis, pasando por la conformación de los materiales, la caracterización de ellos, y proponer protocolos de control de calidad para estos nuevos materiales. El campo laboral de nuestros egresados es sumamente amplio, ya que todas las empresas y sectores del país fabrican, comercializan o son usuarios de diferentes tipos de materiales. Los sectores involucrados pueden ser el sector transporte, el sector energía, el sector industrial, el sector metal mecánico. Los alumnos que pertenecen a las empresas relacionadas con estos sectores podrán trabajar en las áreas de mantenimiento, de producción, de control de calidad, de desarrollo e innovación y de ventas también. Las ventajas de llevar este programa en la Universidad Católica radica en tres aspectos importantes. Los cursos son de tipo modular, es decir, el alumno los puede llevar de manera independiente. Hace años mantenemos un programa de intercambio académico con la Universidad Técnica de Ilmenau. Tenemos una calificada y especializada plana docente, conformada por magísteres y doctores graduados en prestigiosas universidades del mundo.